Probablemente en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar el conocimiento para ayudar a alguien que ha sufrido un accidente grave o algo tan simple como curar una herida. Y a las 3 con 24 minutos de la tarde vamos a conversar con nuestro invitado Manuel Colmenares, presidente del programa Curso Avanzado para Médico. Él es TSU en Aeronáutica Civil, Búsqueda y Salvamento, presidente del programa, como les decía, Curso Avanzado para Médico. Y con él estaremos conversando acerca de este tema que es importante tener en cuenta. ¿Qué son los primeros auxilios y por qué son importantes? ¿Qué debe tener un kit de primeros auxilios en todo caso? Bueno, para tenerlo en casa, en la oficina o donde lo necesitemos. Bienvenido Manuel Colmenares, Agenda de Éxito. Les saludamos a Unai Amenábar y Albany Lozada. Buenas tardes. Bienvenido Manuel, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Vamos a empezar tal vez por los conceptos más básicos. ¿Qué se puede considerar como primeros auxilios? ¿Y hasta qué punto uno puede intervenir en ese sitio de situaciones? Digamos, ¿dónde está el límite entre la atención que pueda prestar cualquier ciudadano y lo que ya requiere una atención de personal más capacitado para médicos, médicos, bomberos, etcétera? Sí, claro. Bueno, los primeros auxilios los podemos definir como una atención primaria que va dirigida a un paciente o enfermo en el sitio del suceso. Estos auxilios van encaminados a salvaguardar, prolongar la vida de la persona y mejorar su estado. Aunque esto es una atención primaria y básica, principalmente que puede ser brindada por cualquier persona con el fin de ayudar a ese enfermo lesionado. Puede ir desde una llamada, desde pedir ayuda, que es el primer paso de la atención, hasta un cuidado como un traslado del paciente en caso de que no llegue una ayuda de un personal profesional al sitio. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar hasta donde nuestro conocimiento nos los permita y hasta donde nuestro equipamiento nos los permita. Siempre evitando llegar a ser un procedimiento invasivo. ¿Qué llamamos invasivo? A suministrar un medicamento. Eso es un procedimiento invasivo, médico invasivo, porque estamos administrando una droga con fin terapéutico a un paciente. Un procedimiento invasivo puede ser aplicar una inyección, que muchas veces lo vemos algo como sencillo, un analgésico intramuscular o algo por el estilo. Ya es un procedimiento invasivo, porque estamos rompiendo una barrera. ¿Y moverlos, por ejemplo? Porque a veces cuando hay un accidente, bueno, no lo muevas. Uno no sabe si es conveniente moverlo para poderlo trasladar o dejarlo en el sitio por si acaso uno le va a generar un daño mayor. No sé, ¿cómo saber eso? Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, para querer ayudar hay que saber ayudar. Claro. Eso es algo muy importante. No solamente con la intención basta, hay que saber cómo vamos a ayudar a esa persona. Es importante moverlo, sí es importante moverlo. Muchas veces moverlo puede ayudar a la persona, le puede salvar la vida, porque algo tan simple como un movimiento de la cabeza del paciente le puede aperturar la vía aérea. Y la persona puede ventilar, pero hay riesgos de por medio, ¿ok? Hay riesgos de por medio, por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel cervical, que al nivel de la columna, eso puede comprometer también la vida del paciente. Claro. Entonces, en el mejor de los casos, si no sabemos hasta dónde llegar o a qué nos podemos enfrentar, es mejor no tocar, es mejor no hacer nada. Claro. Por muy crudo que suene. Así es. Ahora, le pregunto, Manuel, ¿qué consideraciones especiales debemos tener, por ejemplo, ante una intoxicación o ante alguna herida que puede ser menor o alguna herida abierta, la rotura de algún hueso? En fin, ese tipo de situaciones que podrían presentarse en la casa o incluso en la calle. Sí, bueno, hay varios puntos que tomar en cuenta. Nosotros debemos priorizar siempre o debemos brindarle atención a tres, a varios puntos que nos amenacen la vida de manera inmediata. Uno, que la persona me pueda ventilar rápidamente o que me pueda ventilar fácilmente. Una intoxicación es algo que, dependiendo de la gente y del paciente, puede ocasionar algo que se llama edema de glotis, ¿ok? Que es básicamente una inflamación a nivel de la vida aérea que impide que la persona pueda ventilar, ¿ok? Entonces, cualquier señal ahí de alarma que la persona esté tosiendo, que se esté colocando así como azulita, la boca, moradita, es prioridad de atención. Lo otro es el control de hemorragias. ¿Por qué la hemorragia? Porque es un asesino, ¿ok? Es nuestro asesino número uno en los momentos de trauma, ¿bien? Y me puede comprometer la vida del paciente muy rápido. Entonces, yo debo centrarme en controlar sangrado, presión directa, el uso de torniquete, algún agente que me ayude a controlar ese sangrado lo más rápido posible. Y para todo eso, ¿yo necesito tener algún tipo de formación previa? Sí. Digamos, ¿deberíamos tener todos un curso básico de primeros auxilios? Sí, eso debe ser una formación ciudadana, ¿ok? Es un conocimiento que debe ser para todo el mundo, una formación que debe ser desde preescolar hasta que nosotros estamos en nuestro ámbito laboral, porque es algo que puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Es importante la formación, vuelvo y lo repito, para querer ayudar hay que saber ayudar. Bien, algo básico son las capacitaciones de primeros auxilios, son capacitaciones de uno o dos días, porque es un conocimiento muy básico para un personal lego o sin experiencia. Y ya, bueno, ya un entrenamiento mucho más avanzado para un personal de salud, sí puede durar meses, años ese entrenamiento. Ahora, ante situaciones de, bueno, de extrema gravedad, como por ejemplo un ictus, a ver, o de repente pues un ahogamiento o un atragantamiento, en esas situaciones, ¿qué conocimientos básicos deberíamos tener para poder brindar ayuda a la persona que esté padeciendo cualquiera de estas situaciones? Ok, bueno, para el caso del ictus, lo que comúnmente llamamos como un ACV, que es una enfermedad cerebrovascular, es reconocerlo, ok. Lamentablemente en el ámbito prehospitalario, antes del centro asistencial, no tenemos mucho que hacer, es simplemente el reconocimiento rápido. Una persona que tenga dificultad para hablar, que tenga dificultad de motriz, de movilidad de alguna extremidad, le decimos, mira, levanta el brazo y no puede realizar ese movimiento, mitad de la cara que esté caída, una conversación que no sea fluida, es un signo de alarma. Ok. Nosotros inmediatamente, al detectar cualquiera de esos signos, es señal para ir directamente al centro asistencial. En el caso del atragantamiento o algún ahogamiento por algún cuerpo extraño, es recomendable evaluar si hay una tos efectiva o no. ¿Cómo es eso? Saber si la persona está tosiendo. Si la persona sigue tosiendo, vamos a seguirlo estimulando a que siga tosiendo. Palmas en la espalda puede ayudar a que ese cuerpo extraño salga. Y en el peor de los casos, vamos a realizar algo que se llama maniobra de Gengis. ¿Bien? Que es como un abrazo que le damos a la persona y hacemos presión en la región del epigastrio para que pueda salir el cuerpo extraño. Y en el caso de una parada cardiorrespiratoria, bueno, es necesario saber el RCP. Claro. La reanimación cardiopulmonar. Actualmente hay maniobras que están diseñadas para que cualquier persona con o sin entrenamiento pueda realizar ese tipo de procedimiento. Se llama Hands Only CPR o RCP solamente con las manos. Ok. Manuel, tenemos que hacer una pausa a esta hora, pero a regreso me gustaría... Bueno, primero, los primeros auxilios son iguales para un bebé, para un niño, para un adulto, para un anciano. Bueno, las prácticas son iguales, digamos, el cuerpo se comporta igual dependiendo de... Independientemente de la edad que tenga la persona. Y por otra parte, ¿dónde puedo...? Yo estoy interesado, por ejemplo, en hacer ese curso. ¿A dónde voy? ¿A qué institución? Eso tiene que ser protección civil, eso tiene que ser bombero, eso tiene que ser con una clínica. Hay organismos, no sé, privados que a lo mejor prestan ese tipo de servicios. De todo esto seguimos hablando al regreso de la pausa con Manuel Colmenares, este es una aeronáutica civil, búsqueda y salvamento, presidente del programa Curso Avanzado para Médico, aquí en Agenda Éxitos. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de Siempre Sonidos En Primera Fila En Primera Fila En Primera Fila Sonidos En Primera Fila En Primera Fila Gracias por ver el video 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 Melodías de siempre Sonidos en primera fila Bueno y este mes Inter te da más? Más planes con 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses Eso en internet, más entretenimiento con 150 canales de televisión Pero también más libertad con Inter go para que los veas donde y cuando quieras ¿Qué esperas? Y ya está? Y ya está? Y ya está? Agenda vital para un adulto para un adulto para un actor de uso para uno de los Tonight... El cuerpo básicamente es la misma, pero hay consideraciones especiales en la estructura de la vía aérea, entre un paciente pediátrico y un paciente adulto, uno de los ejemplos. Al momento de realizar la maniobra, debemos tener en consideración la fuerza de aplicar, el tipo de técnica que vamos a realizar de acuerdo al paciente que nosotros vamos a tratar. Y al igual, bueno, hay constantes vitales. Las constantes vitales, de acuerdo al tipo de paciente o a la edad del paciente, va a variar entre uno y otro. Entonces, son algunas de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de aplicar los primeros auxilios. Con respecto a... Sí, lo que preguntaba también, le había dejado pendiente en cuanto a los lugares. ¿A dónde yo debo acercarme al cuerpo bombero? ¿Debo acercarme a una clínica? No sé, ¿dónde? Si estoy interesado en hacer ese curso, ¿a dónde voy? Sí, bueno, hay muchísimas instituciones que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, tenemos por el área pública bomberos, protección civil, Cruz Roja Internacional. Son algunas de las instituciones que dan este tipo de capacitaciones. Algunas agrupaciones voluntarias de búsqueda y instalamiento dan este tipo de capacitaciones abiertas a todo público. Como también hay instituciones privadas que van enfocadas al área de la capacitación de primeros auxilios, atención prehospitalaria. Sería cuestión de, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada quien, ver qué institución le conviene más a fin de cada uno de nosotros. Aprovecho de preguntarle, ¿qué debemos tener, o sea, que sea imprescindible, la verdad, en un botiquín de primeros auxilios, ya sea en nuestros hogares o en las escuelas, en nuestros lugares de trabajo, incluso en el automóvil? Me refiero específicamente a material para curaciones, incluso medicamentos. Y las consideraciones especiales para la conservación precisamente de todo ese material y esos medicamentos. Y agrego, Albani, por ejemplo, en una fábrica, en un restaurante, si a alguien le pasa algo en un restaurante, una quemada, una intoxicación, un atragantamiento. Exacto. Eso son cosas que, son sitios en un club. ¿Qué tiene que haber en esos sitios? Sí, el botiquín de primeros auxilios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a ser un kit enfocado a tratar aquellas situaciones que amenacen la vida de manera inmediata. Ok. Bien, entonces, para ello vamos a necesitar guantes de látex, eso va a ser para protección de la persona que vaya a atender, cubrebocas. Entonces, luego vamos a tener dispositivos para controlar sangrado, entre ellos vamos a tener gazas, apósitos, torniquetes para controlar sangrado. Vamos a tener parchos torácicos o sellos torácicos. Y bueno, luego podemos ir incluyendo algunos otros, vamos a poder colocar otros aditivos a ese kit. Pueden ser curitas, pueden ser algodón, pueden ser hisopos, paletas tipo baja lengua, adhesivos, medicamentos varios, como por ejemplo, hipertensivos, medicamentos para tratar alguna alergia, para la fiebre, para la analgesia o suprimir algún dolor. Son algunos de los elementos básicos. Esto va a depender de nuestro entorno, ok. Esto va a depender de nuestro entorno y nuestro fondo de conocimiento. Lo principal, todo aquello que amenace la vida de manera inmediata y luego otros aditivos que nosotros pudiésemos tener o pudiésemos tener mayor cotidianidad de casos. Por ejemplo, una pequeña cortadita en algún dedo, bueno, nos vamos a colocar un torniquete obviamente, entonces vamos a colocar una curita. Por ejemplo, bien, este algodón para poder limpiar la piel, poder limpiar alguna alrededor, no en una herida, el algodón no se utiliza para las heridas, se utiliza para limpiar una piel que esté sana, ok. Vendas para alguna lesión musculoesquelética, algún control de hemorragia, tijeras es importante tener en un botiquín de primeros auxilios. Esto me va a ayudar a cortar material, a remover prendas de vestir para exponer alguna lesión. ¿Cómo lo debemos transportar? Bueno, preferirle en un bolso que sea cómodo, ok, algo bastante compacto. Almacenarlo en un lugar donde no reciba altas temperaturas, donde esté resguardado de humedad, pero todo aquello para preservar estos materiales en la posteridad, en el transcurrir el tiempo. Y dependiendo también, supongo yo que si es una zona montañosa, etc., pues bueno, lo que tenga que ver con picadas, con mordeduras, con no sé, más vinculados a los efectos de la naturaleza, es distinto a si uno tiene ese kit en un área urbana o en un área industrial incluso, ¿no? Correcto, correcto. Como mencionaba, el kit va a ser dependiendo de nuestro entorno. Si yo estoy en un área industrial y lo que es común son accidentes químicos, por ejemplo, yo debo tener en mi kit algo con que atender ese tipo de situaciones. Si lo común el día a día son picaduras de insectos, yo debería de tener algún analgésico, algún antialérgico en mi kit para ser utilizado en ese tipo de situaciones. Si estoy muy expuesto a alguna laceración, alguna cortada, algún traumatismo severo que me provoca alguna hemorragia, debo de tener de manera imprescindible algo con que controlar el sangrado. Bien, entonces va a depender de nuestro entorno el tipo de actividad que nosotros estemos haciendo. A ver, un buen curso, digamos, para ser paramédico o en todo caso, en este caso que aprovechamos y hablamos con usted, Manuel, ¿dónde se estudia y cuántas horas hay que dedicarle? Estos cursos son mucho más largos, no es cuestión de horas, sino más bien de meses, años, en fin. Si vamos a hablar de primer auxilio, es cuestión de horas. Hay capacitaciones enfocadas al público general entre 4, 6 y 8 horas, dependiendo de cuál sea la intención o el objetivo de quien lo solicite. Y ya para el estudio del área como tal, el área prehospitalaria o ser paramédico, son carreras universitarias. Acá en Venezuela, contamos con algunas instituciones, tenemos en Miranda el Instituto Fambona, es un tecnológico que dicta este tipo de carrera. Los bomberos son los especialistas en esa área, ellos también tienen una mención enfocada hacia el área de prehospitalaria. Entonces, es una carrera universitaria, si hay cursos, por lo general son cursos de profesionalización, son cursos especializados en algún área de todo ese gran mundo, lo que es el mundo prehospitalaria. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos revisar y actualizar ese kit, por ejemplo? Eso tiene un tiempo, cada 6 meses, una vez al año, habría como que revisarlo, fechas de vencimiento de algunos productos, el estado en el que está todo el kit, porque a lo mejor uno tiene la suerte y no lo tiene que usar nunca. Entonces pasa, aquel bolso con primeros auxilios 3 años allí guardado y nadie lo miró siquiera. Es lo que se espera, nunca utilizado. Exacto. Pero, sí, es recomendable revisar el maletín al menos cada 6 meses, 2 veces al año, con la intención de ver sobre todo el material que es descartable o que viene empaquetado, verificar cómo está el empaque, si tenemos algún medicamento, verificar si está vencido, si todavía se mantiene dentro de su empaque como tal. Porque muchas veces, como son bolsos que tenemos en la cajuela del vehículo, en la maleta del vehículo, que no le damos mucho cuidado como tal al bolso, puede que el material se deteriore rápidamente. Entonces, preferiblemente cada 6 meses hacer un chequeo del material en caso de que no lo hayamos utilizado. Excelente. Manuel, muchísimas gracias por toda la información compartida con nuestra audiencia, con nosotros. Bueno, nunca es tarde para aprender, aunque sea un poco acerca de estos temas que son importantes tener en cuenta. ¿Tienes redes sociales? Sí, en Instagram nos pueden ubicar como arroba curso paramédico VZLA. Ahí nosotros publicamos tips de primeros auxilios, programaciones de talleres, cursos, tanto en la ciudad de Caracas como en la ciudad de Maracay. Excelente. Perfecto. Arroba curso paramédico VZLA. Manuel Colmenares, TSU en aeronáutica civil, búsqueda y salvamento, presidente del programa de curso avanzado paramédico. Vamos a hacer una pausa, son las 3.51 minutos de la tarde. Nos vamos con, ¿quién? Gloves Takes Time, de Brian Duncan. Ya venimos. Gracias. 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 ¡Gracias!